Y tras la pausa hablemos ahora de agricultura. Los operadores agrícolas estiman una buena performance para los cultivos de verano. Según lo que reportan los productores y lo que se puede apreciar en las chacras sobre el territorio nacional, la soja continuará como el cultivo agrícola estrella con precios interesantes y una intención de siembra que se mantiene firme. En lo que respecta al maíz, los agricultores ya comenzaron con las implantaciones de primera, cultivo para el que también existen buenas perspectivas. En cuanto al suergo, existe cierta incertidumbre de cómo evoluciona el clima, factor determinante para este cultivo que requiere de importantes niveles de humedad a nivel de los suelos. Según indicó el ingeniero agrónomo Alberto Cruces, de mantenerse estos buenos precios, si el clima sea favorable, la zafra de verano dejará un saldo más que interesante. Estamos en pleno noviembre con una temporada de cultivos de verano que arrancó con bastante fuerza, con un tema del tiempo que nos ha venido dando alguna mano en algún momento y capaz que complicándonos por exceso de lluvia, no por el volumen sino porque no podemos entrar a chacras. La realidad es que tenemos una intención de siembra bastante firme para los cultivos de soja. Con la gente que hubiera querido, sin duda, arrancar un poquito antes a sembrar las hojas de primera, no había la humedad adecuada en los suelos y, bueno, se fue corriendo un poco el momento de arrancar las siembras, pero la realidad es que estamos con una buena condición, por lo menos por ahora, para realizar los cultivos de verano, en particular soja. Ya se sembró algo de maíz de primera y ciertamente se espera que haya un volumen interesante de área para sembrar de maíz de segunda. En cuanto al sorbo, que es el otro cultivo que normalmente se hace, tenemos dos vertientes, lo que es lo forrajero, que ha habido una demanda, incluso por lo menos desde el punto de vista de aquí del escritorio, un poco mayor a lo que nosotros esperábamos inicialmente. En general, las condiciones de siembra para sorbo han estado un poco complicadas. Es un cultivo que requiere un poquito más de humedad y de temperatura, básicamente, en los suelos de las que hemos tenido hasta ahora. Recuérdese que tuvimos, no hace pocos días, algunas heladas en algunas zonas y, bueno, eso para el cultivo de sorbo no es una buena cosa. Y en cuanto al área de grano de sorbo, hay una cantidad de productores que están también pensando en hacer algo de esto. A diferencia de otros años, en general la gente ha ido preparando chacras y ha ido tomando decisiones más sobre la corta para lo que son los cultivos o la preparación de las distintas chacras y tomando la decisión de qué cultivos hacer más sobre el momento de iniciar las tareas. ¡Gracias!